El Liceo B26 de Las Salinas en Talcahuano a partir del próximo año agregará una nueva modalidad para sus estudios de enseñanza media. Aparte del científico humanista, el establecimiento y con el apoyo de empresas portuarias impartirá la carrera de operador portuario, brindando así nuevas oportunidades laborales a los jóvenes de la comuna.